Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. El mejor regalo que un padre le puede dar a sus hijos es amar a la madre de estos. Que mayor veneración para nuestras madres, amigas, amigos, que nuestros padres las amen, las quieran mucho, las cuiden, las protejan y que sean excelentes esposos. Amigas, amigos, ustedes como padres de familia, demuéstrenle a sus hijos cuánto quieren a sus mamás.